Bienvenido al protocolo NSDN o descanso profundo sin dormir. Esta es una técnica desarrollada por el investigador Andrew Haberman en la Universidad de Stanford. Te invito a que te sientes cómodamente o te recuestes mientras que haces todo el protocolo que te tomará más o menos 11 minutos. Este ejercicio te permitirá entrar en un descanso muy profundo y restaurar tu sistema nervioso y tu estado mental sin necesidad de dormir. Así que te invito a que te pongas cómodo, a que dejes de lado cualquier expectativa. Simplemente disfruta de este momento. Este protocolo funciona gracias a que puedes llevar tu percepción a muchas partes, desde las sensaciones hacia la respiración, cambiando el enfoque y modificando tu estado mental, lo cual hace que se reduzca el estrés y la ansiedad. Ponte cómodo, cierra los ojos y respira normalmente. Más adelante te voy a invitar a modificarlo, pero por ahora inhala por la nariz y exhala por la boca todo el aire. Inhala profundamente y luego exhalas. Mientras lo haces, aprieta levemente tus labios como si estuvieras soplando. Repite este ejercicio dos veces más. Mientras exhalas lentamente por la boca, siente cómo se reduce tu frecuencia cardíaca y cómo se relaja tu sistema nervioso. Después de hacerlo dos veces, vuelve a tu respiración normal. Ahora imagínate, ahora imagínate que flotas sobre ti mismo y estás observando tu cuerpo recostado o sentado, como si tuvieras una linterna con la que vas dirigiendo la atención hacia diferentes partes de tu cuerpo. Enfócate en tus pies, pon toda la atención en ellos. ¿Qué sientes? ¿Cuál es la sensación de tener tus pies cubiertos por las medias, por los calcetines o si tienes los zapatos? Incluso si hay algún aire que pasa por allí. Siente las plantas de tus pies. Percibe lo que estás sintiendo. Tensión, relajación, cosquilleo. Centra toda tu atención en la planta de tus pies y lleva la luz hacia allá. Los dedos, las plantas, el empeine. Y mientras que vas inhalando y exhalando, libera la tensión. Ahora dirige este enfoco a tus pantorrillas, tus rodillas, los muslos, los isquiotibiales, todas las piernas, iluminando hasta la cintura, toda la parte inferior de tu cuerpo. Inhalas por la nariz y exhalas lentamente como te sea más cómodo. Por la boca o por la nariz, hasta que tus pulmones estén completamente vacíos. Inhalas de nuevo y exhalas sintiendo como tu cuerpo se hunde un poco más sobre la superficie en la que estás acostado. Lleva tu atención al abdomen y siente el movimiento rítmico mientras que inhalas y exhalas. Y amplía tu atención un poco más. El pecho, el cuello y los hombros. Cada vez que amplías tu atención, siente cómo te relajas, observa tus brazos, tus manos y sigue respirando. Que la percepción vaya a observar tu cuerpo. Ahora quiero que te centres en el rostro. Inhalas por la nariz, exhalas y relajas la lengua, el paladar, tu cara, tu entrecejo. Y observas todo tu cuerpo, cómo se hunde un poco en la superficie en la que estás acostada. Inhalando y exhalando, siente tu cuello, tu nuca, cómo se relaja, todos los músculos del cuerpo. Observa todo tu cuerpo iluminado en ese gran foco de atención en tu mente. Inhalas, exhalas y sientes la relajación atravesando todo tu cuerpo. Cómo te sientes en calma, cómo tu sistema nervioso, que controla tus percepciones y tus acciones, te hacen sentir en calma. Observa tu cuerpo. Si hay un poco de tensión o no estás cómodo, de manera consciente, gírate de lado y asumes una posición vital. En la que puedas sentirte cómodo, relajado, tranquilo. Sintiendo cómo el sistema nervioso entra en calma. Cómo te sientes más ligero, más tranquilo. Cómo con cada respiración vas eliminando las tensiones de tu cuerpo. Te vas sintiendo más relajado. Si decidiste no girarte, siente cómo tu cuerpo se siente pesado, se siente distensionado, se siente libre de toda esa carga de estrés y cómo tu sistema nervioso se va restaurando. Siente la comodidad, el confort, la relajación. Identifica la comodidad en tu cuerpo. Cómo sientes el aire frío entrando por la nariz. Y cómo es de relajante sentir cómo sale el aire caliente, tibio. El aire que restaura tu cuerpo, que lo lleva a la calma, que te permite que te sientas mucho más cómodo. Que veas cómo tu mente se aclara, se tranquiliza, se relaja. Disfruta este momento de tranquilidad. Inhalando y exhalando. Presente en el aquí y en el ahora. Agradecido con tu cuerpo, perfecto, que te mantiene vivo. Y si puedes hacerlo, percibe los latidos de tu corazón. Sin estresarte, solo percibiendo cómo hay ese bombeo rítmico y hermoso que te ayuda a estar en calma. Ahora, quiero que comiences a mover lentamente los dedos de tus pies, de las manos. Si quieres mover un poco tus tobillos, volver a la posición de acostado en supinación, viendo hacia arriba. Levantas un poco las manos, las giras y puedes abrir lentamente los ojos, sintiendo el descanso, sintiendo cómo tu mente está clara, cómo estás tranquilo. Observando cada parte de tu cuerpo que se siente restaurada y que se siente como nueva. Este protocolo de respiración que desarrolló el Dr. Andrew Haberman, lo que busca es que hagas una pausa para volver a regularte, para enfocarte en tus sensaciones y llevar la calma de regreso a tu cuerpo. Puedes utilizarlo después de sentirte estresado, agotado o como práctica de relajación en la noche antes de dormir o después de una noche en la que no dormiste muy bien para restaurarte en la mañana. La clave está en ser consciente del aquí y del ahora. Ahora que has restaurado tu mente, quiero que te levantes alerta, con energía, sintiéndote mucho mejor que antes de hacer el ejercicio. Te deseo que tengas un maravilloso día. Gracias. 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 Gracias.